Siempre tan bien ha venido. Este año los premios han cambiado, hay menos categorías, pero también hay más dinero para los ganadores. Antes de proceder a la entrega de premios, no obstante, tenemos la palabra al director del salón, Carla Santa María. Hola, niña, buenas noches. Como decía David, esta es la gran fiesta del cómic, la gran fiesta del cómic, que desde FICOMIC preparamos durante todo un año con toda la ilusión y todas las ganas que todos los profesionales, autores, editores, agentes, distribuidores, libreros, la vivan con la intensidad que nosotros la vivimos, con una gran misión que es promocionar el cómic, que el cómic llegue a todas partes, que el cómic esté presente en todos los medios y que generemos nuevos lectores. Este año el salón ha hecho un año más un esfuerzo para tener un amplio programa de exposiciones para que los aficionados recompensarlos para que contemplen aquellos grandes clásicos del cómic, como este año ha sido Little Nemo, Spider-Man, la exposición de Jordi Longarón, o también descubrir el trabajo, el proceso creativo de un Juanjo Guarnido con Blancsat, o la reflexión que hace sobre el mundo del historietista Paco Roca. Todavía sin olvidarnos de esta gran exposición que hemos montado sobre los robots y el cómic. Cada año el salón intenta llegar a nuevos públicos, buscar más complicidades, y este año ha sido a través del mundo de los robots que han tenido y están teniendo un gran protagonismo. Pero es un protagonismo superitado al cómic porque el cómic es el eje vertebral de todas las actividades del certamen. Este año, una vez más, vemos que el cómic está en el centro creativo del mundo audiovisual, que a eso son más las películas, los videojuegos y otras creaciones audiovisuales interactivas que se basan en el cómic. El cómic es la columna vertebral creativa, el cómic es la columna de este salón, pero también el salón es un salón abierto precisamente a esas industrias que están apostando por el mundo del cómic. Este año tenemos un invitado especial que es China. China es el país invitado porque el Salón Internacional del Cómic de Barcelona quiere ser una ventana abierta al mundo. Hemos tenido en anteriores ocasiones invitados como Balonia, como Holanda, también hemos tenido comunidades autónomas, Comunidad de Madrid, País Valenciano, Euskadi, Galicia o las Illas Baleares. Este año es China la que ha venido a mostrarnos el cómic que están haciendo allí. Es una industria reciente, es una industria de expansión. Y en una reunión que mantuvimos ayer con los miembros de su delegación, ellos nos mostraron el trabajo que hacen en China, evidentemente ellos estaban interesados en saber si ese trabajo podía interesar a los editores de aquí, pero nos dijeron al final de la reunión, aquellos profesionales que tuvieron la paciencia de quedarse hasta la final de la reunión de tres horas que duró, la delegación china dijo que el mercado chino le gusta al cómic europeo, que el mercado chino es permeable al cómic del exterior y todo esto se va a plasmar en una misión comercial que hoy hemos empezado a negociar con el Instituto de Comercio Exterior, con Edicens, dada la predisposición que hay por parte china a recibir a profesionales del cómic español para que muestren su trabajo y así también nuestro cómic esté presente en otros mercados. Este salón, que es una gran fiesta, este año es un salón que tiene un gusto de una cierta tristeza. No podemos evitar recordar que nos han dejado personas muy cercanas, no por ser grandes profesionales, sino por ser muy cercanas al salón. En enero nos dejaba Juanjo Sarto, guionista, escritor, divulgador, que había sido durante muchos años colaborador del certamen. También nos dejó hace unas semanas un gran genio, no del cómic, sino podríamos decir de la cultura contemporánea, Jean Giraud, Moebius, una persona en la que en los últimos años manteníamos una relación muy intensa porque él estaba muy a gusto entre nosotros. Y poco días antes de inaugurar este salón nos dejaba José María Berenguer. José María Berenguer, miembro fundador de CICOMIC, vicepresidente de la entidad y una persona que siempre ha tenido una gran virtud, que es que nunca se mordía la lengua, le gustase a los que estábamos a su lado o no. Y ha sido, podríamos decir, de aquellos personajes que podemos decir un genio y figura. Y para que nos guste dedicarle un aplauso a todos los que estamos aquí. Y antes ya de pasar a que David empiece a dar los nominados y los ganadores, también deciros que tenemos que agradecer que en momentos tan complicados, de crisis económica tan fuerte, las instituciones sigan dándonos su apoyo. También tenemos que agradecer no solamente al Ministerio de Cultura, a la Generalitat de Cataluña o al Ayuntamiento de Barcelona su decidido apoyo, sino que a los patrocinadores, en este caso Samsung y THQ Darksiders 2, a todas las instituciones colaboradoras y sobre todo también a todos los expositores que hacen de su participación en el salón una gran apuesta. Ellos son la salsa que da interés al salón, son lo que los aficionados y el público quieren ver y sin ellos este salón no sería posible. También deciros que cuando hablamos de expositores desde la organización, intentamos no ser una fría máquina que busque ese equilibrio, sino que intentamos siempre que hayan sectores que lo están pasando peor, que tengan su cabida. Desde hace unos años con las librerías de cómic iniciamos una acción de un descuento especial. Vemos que las librerías especializadas de cómic, que lo están pasando bastante mal, como todo el sector del pequeño comercio, no acaban de participar. Podemos anunciar que de cara al próximo año vamos a hacer una acción especial para recuperar el protagonismo de los librerías de cómic, que son parte fundamental de nuestro diario. Y nada más. Ya damos paso a David, a las nominaciones, y desearos que seguís disfrutando el salón. Buenas noches. Sin más, sin más preámbulo, pasamos a la entrega de premios. Premio por votación popular. Esta es una categoría sin nominados y sin dotación económica. Son los mismos aficionados los que con sus votos a través de la web de Ficomic eligen el ganador. Y el premio del público al cómic del año es para Lágrimas en la lluvia, de Damián Campanario y Alejandro Valdrigui, basado en el libro de Rosa Montero. Y el premio Andrés Jiménez, de Graneta. Hola, como sabéis, no soy Andreu. Soy David Hernando, de acuerdo, editor del grupo y parte responsable también de la edición del libro de Lágrimas en la lluvia, que como sabéis es una adaptación de la novela de Seguir Barral de Rosa Montero. Ante todo, nuestro agradecimiento, principalmente, a Damián Campanario y a Alejandro Valdrigui por su realización de la adaptación que tanto ha podido gustar al público, así como a Elena Ramírez, de Seguir Barral, sin cuyo apoyo este proyecto no podía haber salido adelante y por descontado a Rosa Montero, quien sin ella no habría sido capaz de realizar nada de esto. Muchas gracias. Los fanzines son y han sido la cantera de nuestro cómic. Las nuevas tecnologías no han acabado ni mucho menos con la impresión de papel de estos partisanos de la edición independiente. Este año el premio al mejor fanzine español es de 1.500 euros. Veamos los nominados. Adolfo. Adolfo. Colibri. Termo. 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 Adolfo. Adolfo. Ese o químico. ¡Suscríbete al canal! Así pues, el ganador del premio al mejor fanzine, según las votaciones de los profesionales del cómic, es para usted. Hola, tres cosas. No es habitual que a un dibujante del cómic se le aplaude. Dos, soy dibujante, no orador. Y tres, muchas gracias. Para el Salón del Cómic es fundamental el apoyo a los jóvenes autores. El premio al autor Revelación sirve de reconocimiento, promoción y recompensa económica. Tenemos que agradecer a la Fundación Divina Pastora el patrocinio de este premio con una dotación de 3.000 euros. Procedo a la lectura del acta. Reunidos en Valencia, el 26 de abril de 2012, en la sede de la Fundación Divina Pastora, se constituye el jurado del premio al autor Revelación Divina Pastora del Salón Internacional del Cómic de Barcelona. El jurado, formado por Paco Roca, Antoni Viral, Cristina Durán y Álvaro Pons, y presidido por Luis Vago como representante de la Fundación, ha decidido por unanimidad que la obra ganadora sea para Lola Lorente, por sangre de mi sangre. ¡Aplausos! 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 Solo excusar la presencia de Luis Vago, gerente de la Fundación Divina Pastora, que es el responsable de esto, que por desgracia por un problema de salud sobrevenido no ha podido estar. Enhorabuena a Lola, por de su parte. ¡Aplausos! 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 Bueno, jamás hubiese imaginado que llegaría hasta aquí, la verdad. Y nada, quería dar las gracias por haber pensado que yo pudiera representar este premio. Y nada, que he hecho la vista atrás y pienso cuando hace 8 o 9 años empezamos con el fanzine enfermo, que bueno, éramos felices con tener un stand y vender nuestras fotocopias con mucho amor y mucho cariño. Y nada, que este se lo dedico a mi fanzine, al fanzine enfermo, ¿vale? ¡Venga! ¡Aplausos! 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 Esta categoría, la categoría de autorhabilación tiene un finalista que en este caso ha resultado para Das a Dach Management, por su obra, Chernobyl la sala. Este año China, ya se ha dicho, es el país invitado al salón del cómic de Barcelona. El cómic en China ha experimentado un gran desarrollo en los últimos años, no solo por su potente industria, sino también por la calidad de los autores. Veamos un pequeño vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!